Basada en la obra Macbeth, escrita por Willito, adaptada por Joel Coen, quien dirige y escribe por primera vez sin su hermano, tenemos este thriller de época protagonizado por Denzel Washington, Frances McDormand, Alice Hassel, Cody Hawkins, Harry Dudley Mellon, Catherine Gollum Hunter y Ojo Locomodi, no estoy familiarizado con la vida y obras de Willito, si he visto adaptaciones como The Hamlet, como Coroleanus, como Romeo and Julieta, pero Macbeth fuera de Throne of Blood no he visto ninguna otra adaptación, vean Throne of Blood, Danesh Bion Max, muy buena de Akira Kurosawa, pero a pesar de que no estoy tan familiarizado con Macbeth como con otras obras, si me hizo pensar en filmes de surrealismo alemán como lo son The Cabinet of Doctor Caligari y Metropolis, así como en otros clásicos como The Seventh Seal y obviamente la ya mencionada Throne of Blood que es una adaptación de Macbeth también, obviamente me va a hacer pensar en eso porque tiene la misma trama, pero más allá de la historia también me hizo pensar en la fotografía, en cómo está iluminada la atmósfera, cómo Coen logra capturar esta misma atmósfera de estas otras adaptaciones clásicas y obviamente el aspect ratio del film me ayuda a que uno esté enfocado en lo que esté pasando, pero la cinematografía también y el diseño de escenarios interiores es como que tan surrealista pero a la misma vez funciona. Toda la neblina que está constantemente en pantalla hace que esto se sienta además de surrealista, de ensueño y tiene toda esta atmósfera que parece que uno está en un trance y es hipnótico como logra mantener tu atención a pesar de su libreto, ¿verdad? Peca, no Peca, estoy diciendo extremista, a pesar de que su libreto si no está acostumbrado al tipo de escritura de la época de Shakespeare puede ser un poco chocante en lo que uno se adapta a escucharla, ¿verdad? porque se hablaba de otra forma, pero una vez pasan los primeros 20 minutos uno se acostumbra y es magnífico y si eres fanático de la obra o de las adaptaciones de Macbeth te va a encantar, es una película bella visualmente. El elenco, o sea el elenco, este es el elenco. Para mí el standout o la que sobresalió fue Katherine Hunter, que interpreta a las brujas y es como si mezclara a Gollum, más a la muerte de The Seven Seals, más a los buitres de las películas animadas y entre sus movimientos que se sienten inhumanos pero a la misma vez ella tiene como que este flow de danza, más los sonidos que le ponen, más sus escenas como salen. Otra cosa, tecnotiza, tú no puedes parar de verla y ella destacando entre el elenco ridículamente en la madre que tiene, deja mucho que decir, ¿verdad? de su capacidad histriónica y del gran inmenso talento que tiene. Para mí ella fue mi parte favorita de la película, todas sus escenas están en la madre. La primera escena, sin dar mucho spoiler, cuando Macbeth la ve y la ve a ella parada frente a un charquito y si tú miras el charquito de esa primera escena cuando salió, fue como que ¡wow! y me encantó. Por cierto, sale Shao Kahn. ¡Y es glorioso! Obviamente esto es ser una obra de teatro adaptada a una película. Hay muchos monólogos que funcionan muy bien en teatro. No necesariamente funcionan 100% en el cine, pero ver a estos actores brindar estas líneas de diálogo, exponerlas en sus capacidades histriónicas de más alto nivel, es exquisito, es exquisito. A veces se nota que es algo que se aprendieron de memoria. Sí, pero Willito, Willito Chequespares, grandes actores diciendo diálogos considerados de los mejores en la historia escrito en una película que visualmente y sonoramente está en uno de los, está en los más altos niveles del cine. ¿Cuál es la queja? La queja es que yo necesito saber más de Willito Chequespares. No se trata de que la película hizo algo mal, sino de que yo necesito más conocimiento y eso es una de las cosas que uno tiene que aceptar como cinéfilo o como fanático del cine, como crítico. Uno no ha visto todo y no es nuestra responsabilidad ver todo, eso es imposible. Sí, tenemos que tener nuestras listas y tenemos que tener nuestras metas de ver ciertos firmes y poco a poco ir cubriendo. Lo que sí es importante es que se va a identificar cuando la falla no está en el firme o en el material que se está adaptando, sino en tu falta de conocimiento de ese material. Os dejo con eso. Si no estás acostumbrado al estilo de la prosa, pues obviamente esos primeros minutos van a ser de adaptación y se va a sentir lento, pero la película se defiende de cualquier tipo de aspecto negativo con una fotografía y actuaciones y sonidos que están en la madre. Y después de que uno se acostumbra a esto, el filme fluye súper bien. El Tragedy of Macbeth sigue siendo Macbeth, los temas siguen siendo los mismos, la lealtad, el destino, la locura, la ambición, todos esos temas siguen presentes. Vean Tronos Blood, el escenario, el diseño, las actuaciones, el elenco, la dirección. Esta es una de las mejores películas del 2022. Esta es una de las mejores películas del 2021 y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le doy al Tragedy of Macbeth una A. Pero esa es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Macbeth de CinePR y será... ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Hasta la próxima. ¡Gracias!